... Así comenzamos este nuevo bloque de esta edición especial de Visión 7. Por supuesto la noticia del día tiene que ver con la recuperación del nieto de Estela de Carlotto, pero hay más información, sigue el paro docente en la provincia de Buenos Aires. Se cumplen hoy 48 horas de esta medida de fuerza que encabezan los maestros bonaerenses. Mañana miércoles habrá una reunión clave y estaremos muy atentos a lo que suceda entre representantes del gobierno de Daniel Scioli y representantes de los maestros. Un encuentro que fue convocado en el día de ayer por el gobierno bonaerense a los docentes para llegar claro a una solución luego de cumplirse estas 48 horas de paro docente en la provincia de Buenos Aires.